No puedes vivir de esta manera Fingiendo que aún estás enamorada Maltratando tu mente y mi alma con tu falso amor Jamás podré entender en qué falleador Te quise por entrar a cada instante No me faltó el valor para ilusionarme Rechazando consejos del tiempo que da la razón Amor, te siento que hoy ya me toca perder Juraste que lo muestro terminó Que el brillo de tus ojos ya no hablan como antes Que tu boca pide calma y que mi alma ya no la cae Amor, yo puedo darte otra oportunidad No mates a este pobre corazón Permite que no vaya, que pasemos la batalla Que podamos ser amigos Nos retemos el destino No es fácil olvidar cuando has amado Cuando has enloquecido de sentimientos Dejándome llevar por unos sueños A sabiendas que todo advertían de tu falso amor Jamás podré entender en qué falleador Te quise por entrar a cada instante No me faltó el valor para ilusionarme Rechazando consejos del tiempo que da la razón Amor, te siento que hoy ya me toca perder Juraste que el brillo de tus ojos ya no hablan como antes Que tu boca pide calma y que mi alma ya no la cae Amor, yo puedo darte otra oportunidad No mates a este pobre corazón Permite que no vaya, que pasemos la batalla Que podamos ser amigos Nos retemos el destino Te quise por entrar a cada instante